Mi nombre es Mactar, soy la Rosa Azulaliza de Galeza. Hoy estamos festejando un día de agradecimiento de Dios. Eso lo hacemos más de 100 años. Y cada año, siempre cuando llega esta fecha, nos guía, el santo, el bamba, que es toda la foto de ahí. Y cuando llega esta fecha, te lo ayudamos a agradecer a Dios. Es un día de comunión, un día de arrepentimiento, un día para curar almas, para compartir. Cuéntanos con nuestras costumbres, la comunidad de nosotros, típica de Senegal. Aún menos es un festejo para agradecer a Dios nada más. Nada más que eso. Sabemos que hay mucha comida, mucha de la cultura de Senegal. ¿Cómo podés describir esta cultura? ¿Qué es lo que ofrecen a la gente? Sí, la gente lo desea comer de nosotros. Bueno, este año empezamos a comer arroz con carne, que es la comida nacional de Senegal. Acá es como asado, digamos. Hay variedad. Después tenemos ese sudo, que es un sudo mezclado de fruta. Nosotros llamamos, como se llama, es como salada de fruta, pero típico de Senegal. Otro, otro atomo, otro gusto. Así que bueno, es siempre para nosotros, el santo nos ha tenido a compartir con la gente. Nosotros tenemos, y también demostrar al mundo lo que nos ha tenido.